Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de cómo encarar la Navidad cuando alguien está triste. Es un motivo de consulta frecuente, no es tan raro ni mucho menos gente que viene y me dice, a lo mejor no es el motivo de consulta, pero sí que suele salir, que cuando se acercan estas fechas navideñas suelen decir, es que a mí no me gusta la Navidad, me pone muy triste, yo no estoy bien, no tengo ganas de celebrar la Navidad, por lo que sea, y hay multitud de motivos, todos legítimos. Personas que están pasando por un momento complicado en su vida, por a lo mejor un momento de pérdida, porque han perdido algún familiar directo o alguien a quien le tenían muchísimo cariño, ya sea algún abuelito, a la pareja, algún hijo. También esto lo suelen decir personas que están pasando por un momento de salud complicado, porque han tenido un accidente, porque tienen algún problema emocional de ansiedad o de depresión, y no les gusta, a lo mejor se sienten incluso culpables por estar en la situación en la que se encuentran, y claro, se dan cuenta de que todo su entorno está preocupado por ellos, y ellos no quieren ser el centro de atención de nada, y les preguntan, oye, ¿cómo estás? y se cansan de fingir que está todo súper bien, cuando en realidad está todo bastante mal. O incluso hay personas que, por su forma de ser, que no tiene por qué ser patológica, ni mucho menos las grandes reuniones familiares, de amigos, cenas de empresa, etc., les suponen un desbordamiento emocional, son situaciones a lo mejor en las que no se manejan bien. O incluso que recientemente, o de forma cronificada, tienen algún problema personal con algún miembro de alguno de estos colectivos, ya sea la familia, ya sea la empresa, lo que sea, y el tener que enfrentarse a una situación directa, más o menos íntima, les resulta muy difícil, porque tienen que enfrentarse a un problema, es lo que se llama el elefante en la habitación, todo el mundo callado, miradas tensas... Nos hemos hecho ya una idea de cuáles pueden ser los motivos por los cuales a alguien no le puede gustar, especialmente la Navidad, fuera de, es que se ha vuelto demasiado comercial, que sí, que se ha vuelto demasiado comercial, pero a partir de ahí, hay personas a las que no le gusta la Navidad por todo lo que conlleva. ¿Qué podemos hacer si somos nosotros esa persona? Si eres tú quien estás viendo este vídeo, ¿quién te enfrentas a una situación difícil con estas fechas, llamémoslo, de una felicidad obligatoria? Aparecerá por aquí seguramente una tarjetita con un vídeo que hice sobre la película Fahrenheit 451 y la felicidad por obligación. Va por ahí el tema. Pero no os vayáis a un, después de este, el otro. La cuestión es que si eres de esas personas que le está ocurriendo cualquiera de estas situaciones y la Navidad os tira como muy para atrás porque es que se hace todo muy cuesta arriba, es demasiado duro, no quiero pasar por una situación de esa porque empieza a remover demasiadas cosas y no quiero pasar por ahí, pues entonces sí que hay cosas que podemos ir haciendo. Lo primero de todo es, si la cosa está muy grave, consulta a un especialista. Sobre todo para descartar que lo que esté ocurriendo no sea un problema personal común, sino que sea de verdad un problema de salud mental, que también tiene solución. Si a ti lo que te pasa es que te encuentras en una situación de pérdida personal, se puede intentar encarar esta reunión familiar como algo ya no positivo, porque de verdad no creo en tener que estar todo el tiempo sonriendo cuando en realidad no lo sientes, sino más bien constructivo. A lo mejor son las primeras Navidades, las segundas o las terceras, sin esa persona tan especial. Pues aprovecha el momento, tira de nostalgia. Recuerda también que por ahí aparecerá otra tarjeta de un vídeo en el que hablo de la función de la nostalgia, que la nostalgia nos ayuda a superar los problemas. Pues como se suele decir y que se entienda bien, brindemos por los caídos, brindemos por los que faltan, construyamos nuevos recuerdos que contemplen también a esas personas que ya no están. Y luego sigue con la cena, sigue con la comida, sigue creando recuerdos, experiencias. En el caso que seas una persona de estas que, como yo también muchas veces, se aturulla ante las grandes multitudes al tener que hablar con uno o con otro que a lo mejor hace un año que no ves, pues primero de todo selecciona los ambientes en los que te quieres reunir. No hace falta participar de todo, sobre todo si no quieres. También puedes utilizar escudos humanos, por decirlo de alguna manera. Una persona de confianza con la que te sientes bien, que te acompaña a esos eventos, y si en un momento dado te empieza a superar todo, puedas recogerte y de esa forma despejarte. Alguien con quien puedas salir a la calle a lo mejor, o llegado a un punto, incluso irte de la reunión. No me pierdo ninguna fiesta, por decirlo de alguna manera, pero me voy cuando lo necesito. Y si estás cansado o si estás cansada de que te pregunten cómo estás, permítete la licencia, porque ese es tu derecho y tu privilegio, a decir, lo siento, prefiero no hablar de este tema. Estás pasando por un momento complicado. Es normal estar mal en una situación así, y mucho más cuando, en comparación, te ves peor que los demás. Yo en consulta lo digo un montón. En una situación así, lo normal es estar mal. Bastante es con lo que tienes como para encima sumarle la culpa. Casi con total seguridad, te encuentras en una situación que no has elegido, por lo tanto, no eres responsable de ella, ni de mantenerla, ni de resolverla. Hay veces que lo único que nos queda es dejar pasar el tiempo, o intentar hacer la digestión de este suceso, o de esta situación que te has encontrado. Y si somos nosotros parte de ese contexto, no somos la persona que está sufriendo el problema, sino una persona del contexto de la persona, ¿qué podemos hacer? Pues en la medida de lo posible, no crear más problemas de los que ya tiene esta persona. Bastante mal lo está pasando como para que encima nosotros vengamos a echar más leña al fuego. Si somos los anfitriones de una celebración de este tipo y queremos interesarnos por el bienestar de esta persona, está bien que le preguntemos, ojo, no cómo está, sino si necesita algo. Y lo preguntaremos una o dos veces en toda la velada. No hace falta machacar, es que no lo quiere, es que no le viene nada bien. Intentaremos mantener un perfil bajo, un perfil tranquilo. Pero si sabemos que hay alguien que lo está pasando mal, pues lo que no vamos a hacer es encima magnificarlo todo, y arriba a la fiesta, y saquemos las guitarras, y las zambombas, y cantemos villancicos como si los fueran a prohibir. Quizá no es el mejor año para hacer eso. También podemos evitar las preguntas absurdas. Si vemos que alguien está mal, no preguntemos cómo está. Ya lo sabemos, no le hacemos ningún favor. Tampoco intentemos consolarla, ni intentar animar hacia arriba, en plan... Chico, tienes que animarte, no pongas esa cara, tienes que salir más. Tú tienes que estar ahí para acompañar en su proceso, no para cambiarlo. ¿Y cómo podemos acompañar? Pues imagínate, ¿qué es lo que hacen los compañeros de viaje? Pues hablar con la persona. Pero de otras cosas, señalar el paisaje. Desviar la atención, de alguna manera, no sobre la persona que seguramente se encuentra mal, triste, ansiosa, deprimida, o incluso culpable o avergonzada. Ayudémosla a entrar en una conversación banal, que quizá lo único que necesita es despejarse. Espero que el episodio de hoy haya servido para un poco visibilizar este fenómeno, este hecho de que para algunas personas la Navidad es un momento del año muy estresante. No es raro que aumenten, por ejemplo, los índices de depresión o incluso de suicidio. Si eres una persona que está pasando por un momento así complicado, espero que este vídeo te haya servido para sentirte identificada, para no sentirte tan sola. Y si eres una persona que forma parte del contexto de alguien que lo esté pasando mal, que te haya dado un par de pistas para saber cómo comportarte cuando veas entrar por la puerta a alguien que sabes que no lo está pasando bien. Vaya, José, viene la Navidad, qué cosa más guay me has traído, ¿verdad? Es que esto también forma parte de la Navidad. Pues nada, lo dicho, dale a suscribir, dale a like, el dedito arriba si te ha parecido interesante, compártelo. También hay un iconito para compartir, viene bastante bien, eso dicen. Y ya sabéis que me podéis encontrar en centrobaeza.es para cualquier duda o consulta que necesitéis, en las redes sociales también como arroba josebibaeza y que podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com. No me despido hasta el año que viene porque seguramente habrá un par de vídeos más antes de fin de año. Pero de momento sí que os deseo una feliz, o bueno, no tan feliz, Navidad. Chao, familia.